Representantes de distintas facciones de Palestina firmaron la declaración de Beijing tras sostener una reunión en la capital china con el propósito de impulsar la reconciliación palestina. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, participó en la citada reunión. En la mañana de este martes tuvo lugar en Beijing una ceremonia de clausura de la reunión.